Un cariñoso saludo para toda la gente linda de Buenos Aires Pero este tema esta la veja pa' no va Y me jugo a llante ya goza la vida Se envíe conmigo y comporte Y me jugó mucho más Y me jugo a llante ya goza la vida Y me jugo a llante ya goza la vida Y me jugo a llante ya goza la vida En el centro de Buenos Aires Ahora hoy va el perro, no festeja pa' Y perrúa y antes se le envíe Con la ozombo, ve, se mora, moza Mi fe y porra, valiendo de verdura Te envíe un porra, me se vea yo acá Con la guana, pesca, harina y galleta Y no es más cosida Azaque mi bebé, tu debato y te va Te le deponame, te ma' florea Y perrúa y antes se le envíe Con la ozombo, ve, se mora, me se vea yo acá No puja banacu de madrugá No caí u pa' mí, de mano, por ti yo Con la guana, pesca, harina y galleta Oñepenuma, la punción, guasú No pa' ena, beba, no lloco de ama A co' en y de la toa, pupú Y perrúa y antes se le envíe un porra, me se vea yo acá Con la guana, se vea yo acá No pa' ena, beba, no lloco de ama